Este sábado, 7 de la noche, domingo 11 de la mañana, Carla de Rica va a hablar de las bolsas nuevas que tenemos ecológicas. El señor Carlos, que no es su marido, pero el embajador de Ecuador, va a sortear a la persona de ustedes que van en Ecuador. El tita, que va a hablar de cómo vamos a Nueva York, no nosotros todos, pero cómo la moda dominicana y caribeña va a Nueva York. El doctor Luis está allá, le va a sacar el sangre, y no es un vampiro. Aquí tenemos a Alberto Albertini, que va a presentar un vino que parece tinto, y es tinto, que cuesta 750 pesos y se llama... De canta. De canta. Y por fin, mira esta semana que tenemos, volvió a Chilo, que es una comida maravillosa, gustosa, gourmet y pequeña, muy pequeña. ¿Cómo se llama? Una lasañeta cruyente de vegetal y fondue de parmesano. Tan lasañeta que no se ve este sábado, vengan para acá, por favor, que estamos aquí a las 7 de la noche y dormimos a las 11 de la mañana. ¡Qué fatiga con esa gente! ¡Qué fatiga!